¡Suscríbete al canal! Siempre que el jardín era un padre, mi gato le daba Este vale el grosor camillo, sin más en mi casa Esta fella inocencia de un mirar de tibia Y conmigo de dulce piel, conmigo de dulce piel Y conmigo de la mirada, prisionero de tu mirada Y conmigo abast, exa Y conmigo de dulce piel, conmigo de dulce piel ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué podría ser? ¿Qué le puede creer? ¡Aquí nunca grita! ¡Aquí nunca grita! ¡Aquí nunca grita! ¡Yo no voy a usar! ¡No se quemarás! ¡No me grita! ¡No me grita que te quiera! ¡Que te quiera con mi compañerista! ¡No voy a usar! 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 ¡Erran llamar! ¡No voy a usar! ¡No voy a usar! ¡No voy a usar! ¡No voy a usar! ¡ problème, por eso es que no lugar es! ¡El 넣고 está en polés! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!